Hola, mi nombre es Lili, tengo 18 años y estas últimas noches se ve una serie de experiencias paranormales. No sé cuánto. A ver si ya vas lavando solo tus calzones, Lili. ¡Mamá! ¡Estoy grabando! Oye, mi igualada, tampoco me estás hablando así, ¿eh? Pues es que voy a tener que empezar todo otra vez y apenas estaban tirando en personaje. ¿No me avisas qué vas a pasar? A ver, ¿es tarea? Si no, ponte a recoger tu cuarto. Mira nada más qué cochinero tienes. A ver, aparte, ¿para qué estás grabando eso? Pues por si me iba a pasar algo. Me estaría chido, así como en las películas. Cuidado con lo que deseas, Lili. Ándale ya, mejor apúrate y ayúdame, porque luego andas en las carreras y no alcanzas. Acomoda bien el cojín. ¿Así? ¿Así te gusta? Sí, así. Y te pones a barrer también, ¿eh? No, 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 no. ¡Ah, ah, ah! Güey, Lili, te estoy abrando Güey, dijo mi teque si quieres ir a la casa otra vez Vas a mi prima Nidia en la tarde No mames, Lili, ¿vas a volver a ir? Bueno, está bien Quiero hacer unas tomas Está bien chido Vas a estar en promovido sombrío Bueno, aunque le ayudes a mi prima a limpiar Con eso Güey, a ti también te encanta Tantas tomas paranormal, no te hagas Si nada más le dijiste para que te ayudara a limpiar No te hagas tampoco Debíamos de ir a hacer un ritual o algo Debemos que están bien chidos Sí, un día de estos ¿Qué? ¿Miedito? No Bueno, no nada Güey, ¿pasa algo? No, nada Fue mi imaginación Ok chicos Tomen asiento por favor Que hoy continuamos con Televisión 2 No, Lili, estás viendo Perdón, pero ella es la última caja Pero no, si nos queda un buen por limpiar Yo creo que vamos a tener que volver después Pues ya mejor para mí no alcanza a hacer ninguna toma Güey, ¿sabes qué es esto? Ay, es un VHS ¿Un qué? Un VHS es como un DVD, una memoria SD Se usaba antes para grabar videos o películas Mira Ay, ¿crees que tengo una película viejita aquí? Voy a detener la boda de tu tía No creo, la verdad Pero oye, te sirve para tus videos, ¿no? Nada más formatea, Rilla No, no funciona así Una vez que grabas algo no puedes volver a usarlo Es de un solo uso Igual aquí lo dejamos O no ofrecís algo importante de tu tía No, no, no Te sirve más a ti, la verdad Aquí no lo vamos a usar Ya si es algo importante de nosotros Pues me lo traes Mínimo de reliquia te sirve Lili Ándale, ya vámonos Estoy paqueteando y no contestas Sí, lo dije en silencio No hay bronca si me lo llevo, ¿verdad? Es que ya no puedo ir Bye ¿Y luego qué? ¿Tienes el celular de adorno, qué, Lili? Perdón, es que lo tenía en silencio Cuando yo te llame Tienes que estar al tiro para contestarme Tengo prisa Y tú con tus mamaditas Sí, ya sé, perdón Tienes el celular de adorno, qué, Lili? ¡Gracias! 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 ¿Con dos te miro? ¡Gracias! Y te ato. A ti que nunca exististe. Y que siempre has estado. Te pido esta noche. Manifiéstate parados. ¡Gracias! ¡No puede ser! Parece ser que el ritual de parados también es falso. ¡Gracias! 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 Sí, pa. Al rato vamos a salir con tu tía. Compórtate. ¿Ok? Por favor. Ya, pues sigue comiendo. ¿Qué pasa? No. 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 ¿Qué pasa? Tranquila, eso tiene que tener una explicación, es tu imaginación, no es real. ¿Qué pasa? 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 Lili, ella no está bien. Yo la encontré muy alterada en los pasillos de la uni. Tememos que se haga daño. ¡Ya les dije que estoy bien! De todas formas, no me lo creería aunque se lo dijera todo lo que me ha estado pasando. Hija, cálmate. Platícame para poderte ayudar, ¡no me vas a creer! Lili, espera, no es el mal plan. Solo queremos ayudarte y nos preocupas. Chingado, ha de ser otra de sus pinches etapas Ay, Roberto Lili, espera, escúchame Cuéntame lo que pasó Dices que no te vamos a creer Bueno, aquí estoy, ponme a prueba, te escucho A ver, es que me están pasando cosas muy raras Cosas siniestras, paranormales, no sé Vas a creer que estoy loca, pero no estoy loca Veo personas y luego el espejo y... A ver, Lili Tranquilízate ¿Escuchaste eso? No ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 ¡Nidia! ¿Nidia? Sí, Nidia. No la hemos visto desde que fueron a limpiar. Pero es que está como atrapada en una dimensión siniestra ahí. ¿Estás hablando en serio? Que sí, la acabo de ver. Es mi prima. Pero te estoy diciendo que la acabo de ver. ¡No me abro un mes con esto! Es como una dimensión paranormal, no sé, pero... Está desaparecida. Es que la acabo de ver, está ahí. Toma el buen serio por una vez. ¡Ayúdame a salvarla! Deja de mentir. Nunca te mentiré con algo así. Por Dios, güey, es mi prima. ¡Ábrela con la chingada, madre! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela con la chingada! ¡Chingada, madre! ¡Abre la puerta! ¡Nidia! ¿Estás aquí, güey? ¿De dónde saliste? Escúchame bien. Lo que estoy por decirte es un momento importante. ¿Cómo? No permitas por nada al mundo que vea esta cinta. ¿Te sientes bien? Sí. ¡Quémala! Pase lo que pase, no dejes que la vea, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero pasó algo? No, nada. Fue mi imaginación. ¡Nidia! Eli, tienes que ayudarme, por favor. ¡Por favor! ¿Qué es esto aquí? ¡Estamos! ¡Déjenla en paz! ¡Dana! Lo siento, Lili. Ellos. Esa cosa... No puedo dejarla aquí. Esa cosa necesita una paradoja para existir. Se necesita a ti. No a nosotras. Lo siento, Lili. La sangre es más espesa. Más que el agua. No a nosotras. No a nosotras. No a nosotras. Música 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 Ayúdame, Castillo Haz algo Perdón, no puedo Música 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 ¿Estás segura Que no te dijo a dónde iba a ir después de ayudarte a limpiar? Música Haz memoria, por favor Música Música No te preocupes Gracias Por tomarse su tiempo en ayudarnos a repetir los volantes Música 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 Muy buenas amigas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.